Para terminar la clase de hoy, vamos a ver en este último video 32, introducir los cuadriláteros y dejar completamente instalado de ahora en adelante el axioma de paralelas. Recordemos que al comienzo de esta clase lo que nos dedicamos a hacer es revisar algunos resultados básicos que nos habían quedado sobre circunferencias y sobre concurrencia de bisectrices, mediatrices y alturas en triángulos y terminamos viendo que en algunos de ellos necesitábamos paralelismo y en el otro no, o sea necesitábamos el axioma de paralelas o no. O acá en el video 30 habíamos visto un poco de intersecciones entre circunferencias e intersecciones entre rectas y circunferencias. Bueno, a partir de ahora vamos a asumir que nuestros planos geométricos satisfacen los axiomas de incidencia, orden, congruencia y satisfacen el axioma de paralelas. Como consecuencia de la axioma de paralelas, quiero hacer un pequeño resumen de todas las cosas que ahora vamos a empezar a aceptar que valen porque vale la axioma de paralelas. Bueno, una de ellas era que el paralelismo es transitivo. La otra propiedad es que vale también que si A es paralela B y B es perpendicular a C, entonces A es perpendicular a C. Bueno, esta propiedad fue muy usada en la clase de hoy, todo lo que estoy ahora diciendo está en el video 28 entre las páginas 108 y 110. Y este tercer resultado vale siempre independientemente del axioma de paralelas. Con el axioma de paralelas en los triángulos, la suma de los ángulos interiores da dos rectos. Entonces, con el axioma de paralelas en los cuadriláteros de Saqueri, terminan dando un rectángulo. O sea, si vos sabés, las hipótesis son que estos dos ángulos son rectos y sabés que estos dos lados son congruentes. Entonces, la conclusión que sacas es que los ángulos que están arriba también son rectos y que la base inferior es congruente a la superior. Y bueno, lo que les decía yo al final del video anterior, también a partir de ahora vamos a utilizar mucho el resultado de las congruencias entre ángulos correspondientes y alternos internos entre paralelas. Cuando vos tenés A y B que son paralelas, cortadas por una transversal X, el ángulo alfa y beta se llaman alternos internos entre paralelas. Los ángulos alfa y alfa prima se llaman correspondientes entre paralelas. El beta y el beta prima se llaman correspondientes entre paralelas y son congruentes. Son congruentes, el principal resultado es que los alternos internos son congruentes. Una vez que sabés que alfa es congruente a beta, te queda automáticamente que beta prima es congruente a beta porque beta prima es opuesto por el vértice alfa y el alfa prima es opuesto por el vértice a beta, así que es congruente al alfa. Y hago acá una demostración diferente de la que habíamos hecho en su momento en la página 110, en el video 28. Alternativa, usando simetría central, entonces para probar de que alfa es congruente a beta, toma M que sea el punto medio del segmento AB. Entonces, tomamos M, el punto medio de AB y entonces toma la simetría central con respecto a M. Como es punto medio, la simetría central te lleva el A en el B, así que ahora cuando vos haces la simétrica de la A, esa simétrica te va a contener el B. Y ya sabemos que las simetrías centrales transforman una recta a una paralela a ella. Así que la simétrica SM de A es paralela a la A, pero contiene a B, y como estamos bajo la acción de paralelas, que hay una única recta paralela que pasa por un punto dado, tanto la SM de A como la B son paralelas a la A por B, así que la SM de A y la B tienen que ser las mismas. Así que como la simétrica de la A es la B, eso quiere decir que ahora el simétrico del ángulo alfa es el ángulo beta, porque la recta X va a parar a sí misma y la recta A va a parar a la B por la simetría central, así que el ángulo alfa va a parar al ángulo beta. Eso prueba de que alfa y beta son congruentes y por lo tanto beta congruente a beta prima y alfa congruente a alfa prima. Bueno, también recuerden de que vale el resultado recíproco a este, ¿no? Este no necesita la acción de paralelas. El resultado recíproco dice que si vos tenés dos rectas, A y B, tal y cortadas por una transversal X, tal que el alfa es congruente al beta, entonces A es paralela a beta. Esto lo habíamos hecho, está en la página 109, también ahí en el vídeo 28, y la demostración es directamente, hablábamos ahí de una Z que se arma, de esta letra Z que se armaría ahí, porque si la A y la B no fueran paralelas y se cortaran en un punto P, entonces te queda armado este triángulo APB, en donde el alfa es un exterior, un ángulo exterior a este triángulo, pero que es congruente al beta, esa es la hipótesis, y eso no puede ser porque siempre los ángulos exteriores son mayores estrictos a los ángulos interiores no adyacentes, así que me quedaría alfa mayor estricto que beta, que contradice la hipótesis alfa congruente a beta. La contradicción viene por pensar de que A y B se cortaban, así que la conclusión es que A es paralela a B. Bueno, y arrancamos con cuadriláteros convexos. ¿Qué es un cuadrilátero convexo? Bueno, es un polígono de cuatro lados, que es convexo. Recuerden que ser convexo quiere decir que si vos tomás la recta que pasa por dos puntos consecutivos, te deja a los otros dos puntos en un mismo semiplano. Es decir, que si tomas, digamos, CD, la recta CD, te deja A y B en el mismo semiplano. Si tomas la recta AD, te deja a B y C en el mismo semiplano. Si tomas la recta AB, te deja a C y D en el mismo semiplano. Si tomas la recta BC, te deja a A y D en el mismo semiplano. Eso es un cuadrilátero convexo. Bueno, algunos nombres de los cuadriláteros convexos famosos son el paralelogramo. Es muy importante que acá recordemos las definiciones precisas de cada uno de ellos para que luego le probemos propiedades adicionales. Paralelogramo es que los dos pares de lados opuestos sean paralelos. Es decir, que en este cuadrilátero es un paralelogramo porque el verde es paralelo al verde y el naranja es paralelo al naranja. No estamos diciendo nada de que sean congruentes, eso luego lo vamos a demostrar. Trapecio es la mitad del paralelogramo. Es que un par de lados opuestos sean paralelos. El verde paralelo al verde. El rombo es un cuadrilátero en donde los cuatro lados son congruentes. El romboide es un cuadrilátero en donde los dos pares de lados consecutivos disjuntos no puede ser que tienen que ser disjuntos. Bueno, dos pares de lados consecutivos disjuntos son congruentes. Es decir, este lado consecutivo a este congruente y los otros dos lados consecutivos congruentes entre sí. Eso es el romboide. Bueno, el rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectos. El cuadrado es un cuadrilátero en donde los cuatro ángulos son congruentes entre sí y los cuatro lados son congruentes entre sí. Y un cuadrilátero de Saqueri es un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos congruentes y que forman ángulos perpendiculares con uno de los tercer, un tercer lado. Bueno, muy bien. Estos son los nombres de los cuadriláteros, por decir, más famosos. Y ya dijimos que con el axioma de paralelas los cuadriláteros de Saqueri son rectángulos. O sea, un cuadrilátero que tenga un par de lados opuestos congruentes y que forman ángulo recto con un tercer lado, entonces el cuarto lado es congruente al tercer lado. Eso lo había recordado aquí. Bueno, ¿qué otros resultados valen? Bueno, vamos a cerrar la clase con este resultado. Que en todo rectángulo, que insisto, rectángulo es solamente que los cuatro ángulos sean rectos, los lados opuestos son paralelos y congruentes. Así que, en particular, todo rectángulo va a ser un paralelogramo, porque quedan los lados opuestos paralelos. Bueno, entonces vamos a ver que en todo rectángulo, la hipótesis es que los cuatro ángulos rojos son rectos, los lados opuestos son paralelos y congruentes. Bueno, acá tenemos nuestro cuadrilátero de lados L1, L2, L3, L4, en donde sabemos que el L1 es perpendicular al L2, y sabemos que el L2 es perpendicular al L3, así que, como conclusión, sacamos que el L1 es paralelo al L3. Esta es una de las propiedades que... Esta es justo la que vale siempre. Bueno, muy bien. Del mismo modo, sacas que el L2 es paralelo al L4, así que ya tenemos que los lados opuestos en un rectángulo son paralelos. Falta ver que son congruentes. Para ver que son congruentes, trazamos una diagonal. Es esta moradita que hice acá. Entonces mirás los triángulos que quedan, y ahora miramos las congruencias que nos quedan por alternos internos. Como ahora sabés que el L2 es paralelo al L4, te queda que el alfa 1 y el beta 1 son alternos internos entre paralelas, cortado por la transversal, que es la diagonal, así que alfa 1 es congruente a beta 1. Bueno, del mismo modo, podrías decir, como tienen el ángulo recto congruentes, los dos triángulos, si suman 180, tendrías que alfa 2 es congruente al beta 2, y también lo podés sacar porque L1 y L3 son paralelas, así que ahí te queda que alfa 2 y beta 2 también son alternos internos entre paralelas, o como quieras, te sale que alfa 2 es congruente a beta 2. Así que ahora aplicando el criterio ALA, mirando el ángulo, el lado diagonal, que es común a ambos, y los angulitos que nos quedaron congruentes, nos queda que los dos triángulos que tenemos acá son congruentes. Así que si los dos triángulos que tenemos son congruentes, justamente los lados correspondientes son el L1 y el L3, que van a ser congruentes porque los triángulos son congruentes, y el L2 es congruente al L4 porque también son correspondientes en los triángulos que son congruentes. Así que con esto terminamos de demostrar que los rectángulos tienen los pares de lados opuestos, paralelos y congruentes, y con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la clase que viene. Chau, chau.